gracias por esta invitación que nos han hecho y como dice su palabra un texto la mujer sabia de arriba su casa así que dios sigue bendiciendo la vida de cada uno para no quitar más tiempo de los tiempos a la hermana si traen un canto de la unión que viene con nosotros estamos alabando a un dios grande y poderoso gloria a dios gloria a dios estamos felices gozando a la presencia la unión del espíritu santo está derramando en medio de nosotros alabando gozando a la presencia de los juntamente hermanos y yo le invito a mis hermanas damas que se pasen frente tenemos cantar una alabanza gloria a dios le agradezco esta invitación que necesitan las manos que les anima el amor de dios que después de ser valiente no teman y desmueven amén voy a dejar el tiempo a mis hermanas vamos a cantar una preciosa alabanza aleluya, hay este gozo en nuestro corazón hermanos, amén gloria al Señor, en este tiempo a mi hermana Claudia, aleluya alabado sea el nombre de Jesús aleluya, gloria al Señor gloria al Cristo ay Dios todos hermanos una pastora, que Dios los bendiga la palabra de Dios dice Jehová es mi pastor y nada nos faltará queremos cantar una hermosa alabanza que dice el ángel de Jehová, amén gloria a Dios aleluya, gloria al Señor para Dios gloria al Señor el ángel de Jehová 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 ya no te arraig el ángel de Jehová el ángel de Jehová el ángel de Jehová por este mundo que en algo se los no el ángel de Jehová es el ángel de Jehová y el ángel de Jehová ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Por qué me camina por este mundo? ¿En arcos de otro que está? ¿Por qué me camina por este mundo? ¿Por qué me camina por este mundo? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Por qué me camina por este mundo? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Por qué me camina por este mundo? ¿Por qué me camina por este mundo? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar un trabajo enрать? ¿Cuándo se va a dar mi tiempo de estar? Entonces, mientras que yo estaba hace rato, incliné el rostro, oré. Porque miré una olla. Se mi mostró una olla. Miré una olla. De esa olla salió una bolsa de plástico Con comida adentro ¿Y saben qué quiere decir eso? Hay muchos cristianos Que no viven de la comida diaria del Señor Viven de comida embolsada Chacarra ¡Aleluya! La Biblia dice, hermanos, aleluya Miren lo que el salmista Los hijos de Coré Porque no todos los salmos fueron escritos por David 70 salmos fueron escritos por David Pero los demás fueron diferentes salmistas Y uno de los hijos de Coré Escribe el salmo 84 Y si yo le decía, hermano, aleluya La Biblia dice que los hijos de Jehová Se habían olvidado del altar de Jehová Edificaron el altar a ídolos paganos Así la iglesia hoy en día edifica Sacrificio a altares paganos ¡Alabados a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¿Por qué creen que los pajarillos, las golondrinas Amén Hallaron lugar en los altares olvidados De ahí edificaron sus nidos, sus casas Y no crean, hermano, que eso se le vino nomás a la mente al salmista No, porque Dios le habla a través de parábolas Dios habla a través de ilustraciones Jesús le dijo a sus discípulos Yo les hablo a parábolas Para que entiendan Porque esto fue revelado a los pequeños Pero escondido a los sabios Y a los fricos Porque los que se creen sabios No van a entender esto Pero los pobres en espíritu entienden esto Hermano, Dios nos lo bendiga Adelante, pueblo de Dios Bueno, nos acompaña mi esposa A mi esposa A mi esposa Y a las hermanas Que nos acompañan A mi hermano Pueden ser de pie, por favor Bueno A las hermanas que vienen a la iglesia A la iglesia Bueno, poquitos Y Pues tú me puedes tomar asiento Tenemos culto Aquí nosotros también Hermanos Aleluya Nos estamos preparando Para nuestro décimo año de aniversario ¡Gloria a Dios! Así es que esperamos a la iglesia Dios es amor ahí No nos falle Yo le digo bien hermano Y yo lo sé Hay una cosa que yo Durante el transcurso del evangelio Yo aprendí muchas cosas Y yo no lo voy a decir Por Hacerlo sentir mal Amén Pero Yo muy poco cuento con los hermanos A veces Es duro hablar la verdad Pero es mejor hablar la verdad Amén Amén La palabra del señor Dice que vuestro decir sea sí O vuestro decir sea no Y no Pero no decir Voy a ir Voy a estar Voy a ir Primera Yo le digo a los hermanos Hay una iglesia En la iglesia Yo les enseño a los hermanos No diga hermano Primero Dios Que no va a poner a Dios primero Amén Y a veces Se queda un poquito serio Con ustedes esta noche Es que hay que aprender a hablar hermano El cristiano Tiene que aprender a hablar Yo muchas veces Yo a un pastor Los he tomado por mentirosos hermano Y algo no Un pastor Tiene que tener más pastor Tiene que tener su palabra Firme Amén 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 hermano Firme Amén 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 Dios Padre Él habla la verdad Muchos cristianos tenemos que aprender a hablar con la verdad Amén 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 A veces nosotros los pastores tenemos que aprender Los hermanos Tengo un hermano ahí en la iglesia Que dice Me dice una vez Dice una aplicación Dice Mire hermano Mi padre decía Cuando yo era Ahí en mi tierra Dice a mi padre Hijo Si quieres ver enojado a alguien Y molesto a alguien contigo Dile sus verdades Amén 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 Caminando siempre Enfocándonos A Cristo Amén Amén Mire hermano La escucha del cristiano Hoy en día Yo hermano Durante nuestra curva en el evangelio He visto tantas cosas hermano Ya dejemos los viejos rudimentos Y volvamos a Cristo Amén hermano 6.16 El libro del profeta Jeremías El señor a través del profeta le dice Al pueblo Estos jesos Parados por los caminos Si Y preguntar Cual es la senda antigua Y caminar y andar por ella Pero el pueblo dijo No andaremos Amén Así hay cristianos hoy en día Amén Gloria a Dios No queremos andar sobre lo que La palabra del señor les enseña Gloria a Cristo Jesús Dios te bendiga varón Alabado el nombre de Jesús Arrodíllate vamos a hablar por ti Cristo tiene poder Arrodíllate Amén Gloria a Cristo En el nombre de Jesús Póngase de pie hermano Yo no sé si te vas a hacer una oración Gloria a Dios Te adoramos señor amado Te adoramos Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Mi Dios de la gloria Señor amado Te doy gracias Por este varón señor Gracias Yo no sé cuál es tu propósito Dios de misericordia Pero Dios En el nombre de Jesús Es un alma señor Es un alma señor En el nombre de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios te bendiga hermanos Adelante pueblo de Dios Y no se olvide hermanos ¿Por qué eso sucede? A veces Solo el señor sabe Solo el señor sabe Por qué sucede Tenemos un trabajo nosotros De pedir a Dios Por ellos Y que Dios tenga misericordia Gracias A ver por qué Hice otra ocasión Su servidor de ustedes Llegando del trabajo Recibió una llamada telefónica Y había un varón Que llamó un varón Bien desesperado Me dice Pastor Usted es el pastor De la iglesia Alfa Yomela Si digo ¿En qué te puedo servir? Estoy enfrente De su iglesia Me dijo Y agarré su número Y necesito Reconciliarme Con Cristo En este momento Porque siento Que me voy a morir Amén Y le dije Espérenme allí Ahorita ven por allá Vivo unos Cinco minutos De la iglesia Y me agarré Y no fui Cuando llegué Ese hombre Estaba parado En el poste Que está enfrente De la iglesia Abrí la iglesia Entré Y oré con él Entramos al andar Y ese hombre Se puso a llorar Y llorar Se reconcilió Con Cristo Amén Y ese momento Hermano Salió Dijo Ya me muero El pastor No siento En paz Y se fue Amén Nunca más Volví yo a saber De ese hombre Amén Hermano Muchas veces Hay gente Que busca a Dios En los últimos momentos Amén Y ahí es donde Dios Nos quiere ver a vosotros Glónde a Dios Bendita Hermana Osorio Bendita Y Manta hermana Venga Hermana Osoria Osorio Es paisano De los pocos De Guajalca Gloria a Dios Hermana Y mucho gusto Hermana Y gracias Gloria a Dios Una cosa Me recuerdo Cuando iba Al pueblo Donde es el hermano Con mi abuela Y Que lindo Se escuchaban Esos coros Yo no conocía Al señor Era una niña De seis años Pero me acordaba Le decía A mi abuelita Como se oye Allá Como canta Y decía Son los evangélicos Son los protestantes Solo aprendí El paso Que dábamos Ahí Donde decía Yo tengo un amigo Que me ama Solo eso Repetía Y ya después Me regañó Mi papá Me dijo Que es eso Que ya tienes Un amigo Que te ama Bendito Dios Aleluya Porque yo era Una niña De seis años Hermano Acompañaba A mi abuela Allá En el pueblo Del hermano Esa iglesia Siempre me llamó La atención Decía yo Que lindo Se goza La gente Allá Como cantan Con todo el corazón Pero lo único Que me aprendí Y me quedó Es Yo tengo un amigo Que me ama Como parecía Yo perico Solo eso Repetía Anhelaba yo Ese Sentir Ese toque Que ellos Tenían ahí Me llamaba La atención Hermanos Amados Y ahora Que estoy En las cosas Del Señor Nunca se vuelve Atrás Hermano Aleluya Es algo especial Algo hermoso Que hay dentro Aleluya Que no hay Palabra Como si es Algo inefable De parte del Señor Aleluya Estar enamorado Es lo más hermoso Del Señor Que vive Ahora si Tengo un amigo Que me ama Ahora si sé Que hay algo Que me ama El verdadero Amado Aleluya Gloria a Dios Si Señor Aleluya Voy a pasar A mi hermana Misionera Ana Jubias Aleluya Está en medio Nuestro Que lindo Es hablar Del Señor El tiempo Avanza Ya es hora De escuchar Palabra Aleluya Bendito Dios Gloria al Señor Alabado Sea Al nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Y a ustedes Damas Por invitarme Ya que Somos el cuerpo De Cristo Amén Amén Aquí Que Él no viene Por la bendición Y no viene Por nada Él viene Por aquellos Lavados Con su sangre Amén Gloria a Dios Amén 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 No Las ovejas Somos obedientes Amén 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 No obedecemos Al pastor De la tierra Mucho menos Obedecemos Amén Así que Hay que ser obedientes Que nuestros pastores Sepan Donde andamos Amén También Como En cierta ocasión Yo escuché Alguien Que dijo Que hay un coro Que dice No me importa La iglesia Que vaya Pero ahora Si nos tiene que importar Amén Amén Se sabe Hermanos Todos dicen que son de Cristo pero con sus hechos lo niegan y yo me gozo hermanos porque veo gente lavada con la sangre gloria a Cristo por la misericordia de Dios el Señor ha permitido que yo desempeñe un privilegio muy grande como es el de las misiones estoy a punto de salir ya para las misiones el 8 de junio estaré saliendo para Guatemala el Salvador y Honduras gloria a Dios que yo sé que me estarán viendo a través de las redes sociales que me están esperando ya con ansia verdad para que empecemos a caminar porque nosotros no vamos hermanos donde está la comunidad nosotros vamos donde nadie quiere entrar he sido el privilegio de ser la primera misionera de entrar a muchas aldeas que no hay luz no hay agua hay pues ya ríos verdad pero no hay agua así como la que vemos en nuestras casas pero déjeme decirle que allí hay un pueblo que alaba y glorifica la que vemos en nuestras casas cuando dijeron este es el tiempo de la alabanza y vi que se acomodaron los tres ancianos uno de 98 uno de 96 y uno de 93 mire hermanos eso no era guitarra yo no sé cómo habían hecho aquellas cosas pero con unos lazos pero déjeme decirle que de ahí venía una alabanza preciosa una alabanza que viene al cielo una alabanza que toca el corazón de Dios porque hasta eso tenemos que saber cómo lo hacemos hermanos la alabanza de Dios tiene que ser santa guiada por el Espíritu Santo ya que ahora se escucha mucha alabanza de cantantes que dicen ser cristianos y tal vez a su esposa le han compuesto la alabanza y fíjense que ya no dicen alabanza ellos dicen canciones nosotros muchos caemos en el error ¿verdad? desde el momento que ellos dicen canciones ya no son de Dios porque la Biblia no dice canciones la Biblia dice alabanza hay que estar despiertos hay que estar despiertos porque Cristo está a las puertas y Él nos dijo que los postreros días vendrían engañadores amadores de sí mismos nosotros no somos amadores de nosotros mismos nosotros somos amadores de Cristo el único que merece es la honra y la honra déjeme decirle hermanos que cuando usted se somete y trata de caminar se le levantan grandes olas pero más poderoso es el que va con usted que el que está en él yo me lo bendiga hermanos pido sus oraciones ya que los diarios visioneros créanme que yo me gozo me gozo porque ese es lo que yo espero y anhelo cada vez que voy a salir porque sé que voy a ir a llorar con los que lloran es lo que la palabra de Dios nos manda hay que hablar lo que es porque como dijo el hermano ¿verdad? el que habla mentira es hija y es hijo de el otro ¿verdad? pero nosotros tenemos que caminar bajo la luz de la palabra yo agradezco a esta congregación hermanos porque me ha dado la mano me ha dado el apoyo para este viaje visionero ya que aquí he guardado esas ofrendas para comprar los alimentos cuando llegue hermanos ustedes van a estar viendo lo que se hizo con esta congregación ya que hay que hacerlo aquí para que como dice Vedad nosotros tenemos que caminar bajo la luz de la palabra lo que es para los hermanos es para los hermanos ya que ahora en día podemos ver mucha gente hermanos que uno le da 100 dólares para un pobre se agarra a la mitad Señor reprenda al diablo dice la palabra de Dios que los ladrones no heredarán el reino de Dios lo que es de Dios es de Dios hermanos así que el Señor me lo siga bien diciendo que será un gusto ver a mi hermano ya que sonidos compartimos ya muy pronto lo estaremos extrañando pero ahí los vamos a visitar y ustedes lo van a visitar y a mi hermana pastora gloria a Dios Cristo vive aleluya gloria al Señor bendito sea el que vive aleluya porque no sabía la derecha ahora lo supo la izquierda bendito Dios poderoso Dios aleluya muchas veces dirán la hermana porque trabaja porque a veces no solamente allá también el Señor nos ha permitido también Costa Rica en Venezuela hay otros lugares en Guatemala en Salvador en México en Honduras ha salido la bendición pero es para la gloria y honra del Señor poderoso porque aquí hermanos amados estamos de paso que hay lugares que sinceramente hay mucha necesidad y gloria al Señor que la sierva valiente pues sale ahí a caminar entre el odazal entre el carrizal en todos los lugares mientras que nosotros aquí acomodados bendito Dios también hermanos amados rápidamente paso está nuestro hermano 24-7 me alegra de conocer su esposa aleluya su amada esposa está la parte de atrás gloria al Señor con sus dos babies bendito sea el nombre del Señor estos jóvenes valientes amados hermanos yo me gozo de verlos diario diario de seis y media a siete están puntual impartiendo la palabra del Señor aleluya poderoso Jesús gloria al Señor aleluya bienvenida nuestra hermana la esposa de nuestro hermano aleluya que no sea la primera ni la última bendito Dios gloria a Cristo quien vive Cristo tiene un fuerte aplauso al que vive y venga por los hijos del Señor como decía nuestro pastor dijo que a veces muchas veces el Señor hace cosas que a veces uno no comprende andando en la calle con nuestro hermano Leo predicando la palabra hemos visto la gloria de Dios como vemos a la gente necesitada pero también vemos gente que no quiere escuchar la palabra gente que ha endurecido su corazón por causa del pecado pero yo me reflejaba en esa persona que aunque tal vez no en esa condición pero muchas veces también venimos en esa condición del pecado entre los pies del maestro que dice que Él tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia y yo le agradezco a Dios porque Él tuvo misericordia de mí vamos a no agradecer de cada día lo que el Señor ha hecho en mi vida y le agradezco nuevamente al Señor lo que dio a Dios justo a mi hermano Leo en la calle predicando lo conocí y he hecho que trabajamos casi en el mismo departamento en el mismo edificio y el Señor me lo puso en el camino en el cual hemos crecido en el Señor hemos mirado las maravillas las grandes cosas y la pastora dice hay que dar de gracia de lo que gracia hemos recibido yo no me cansaré yo le he dicho al Señor Señor acá está mi vida donde quiera que tú me pongas aquellas personas usa mis labios usa mi boca y yo les digo a ustedes varones a ustedes mujeres valientes aun los niños aun los que están en el vientre escursémonos en el Señor porque el Señor a través de ustedes va a hacer cosas grandes el Señor dice dice el Señor que partió en el libro de San Mateo capítulo 28 he aquí que estoy con vosotros todos los días refiriéndose que ustedes son los portadores de la palabra ustedes son los que van a llevar esa palabra del Señor decirle Cristo les ama que Dios nos bendiga de adelante gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor también tenemos la iglesia roca eterna no sé si las damas porque el siervo va a traer la preciosa palabra aleluya gloria a Dios bendito Dios aleluya poderoso Jesús gloria al Señor también está nuestro hermano evangelista aleluya que viene de Long Beach aleluya puede pasar a saludar al pueblo del Señor gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Cristo perdón perdón que me confundí porque me dijeron que vengo de Long Beach yo dije que es pero de todas maneras no vamos de Long Beach ni de Los Ángeles somos del cielo aleluya gloria a Dios 122 yo dije me ganó porque eso es lo que traía yo le invitan a uno para dar una palabra pero es de Dios son confirmaciones lo que Dios todo por eso va a hablar al pueblo gloria a Dios fíjense bien lo que dice le voy a leer lo que dice dice que yo dice me alegre con los que me decían a donde vemos dice no al tal voy a la casa de Jehová hay que alabar su santo y bendito cuando el pueblo llega hermano a la casa viene a adorarle a adorarle aleluya en agradecimiento por lo que nos ha dado hermano salvación y vida eterna aleluya pero que bonito digo esta palabra me alegre yo me alegre ¿cuánto se alegra por estar en la casa de Dios? pero con los que me decían ahora mi pregunta es ¿quién lo invitó a ustedes venir hermano? ustedes dirán la hermana pastora nos ha dicho que tenemos que estar aquí gloria que somos obedientes a la palabra pero ¿sabe qué? fue el Espíritu Santo que le puso a usted y le puso a mí y dijo vayan a alabar el nombre del Señor Jesús aleluya y lo gozamos hermano aleluya anteriormente me acuerdo que hablando de mi persona no sé usted me decían vamos a ir a un party y tal lugar y yo era el primero no había nadie y yo era el primero y lo primero que hacía ellos me estaban dando la mano para saludarme y abriendo la refrigeradora para acá las cervezas unas regañadas que me daban mi pareja hermano ella falleció usted como es de borracho pero me invitaron ahí sentamos temprano y era el último que salía pero aquí hermano muchas veces venimos a la casa de Dios no queremos ni venir hablarle a otros de la palabra de Dios pero estamos en victoria aleluya alabado el nombre de Jesús gloria al Señor aleluya bendito sea el que vive alabado el Señor aleluya antes de entregar el tiempo el siervo que trae la preciosa palabra del Señor le doy el tiempo a mi hermana presidenta de Damas aleluya gloria al que vive sí Señor gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya Dios bendiga a cada uno de ustedes amén de una manera especial ya que pudieron venir a compartir con nosotros esta fiesta gloriosa para el Rey de Reyes y Señor de Señores amén bendito sea el Señor es un privilegio estar en la casa del Señor no tanto estar aquí sino sirviendo en la casa del Señor amén gloria a Dios aleluya porque a eso nos ha llamado el Señor amén aleluya así invito a mis hermanas damas que pasen enfrente amén gloria a Dios aleluya hay algo que siempre les comparto yo a mis hermanas uno comienza a trabajar en la obra del Señor en toda área amén gloria a Dios y no se hace esa carga pero ya cuando dicen presidenta como que viene verdad pero seguimos haciendo lo mismo que comenzamos a hacer la obra del Señor amén que sea el nombre de él exaltado amén gloria a Dios aleluya bendito sea el Señor que el Señor está agregando mujeres amén a los pies de Cristo amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya sigamos orando por cada una de las damas amén gloria a Dios ya que hacen una obra preciosa amén en la casa del Señor amén bendito sea el Señor que declaraba que declaraba que tenía pero fue obediente pero fue obediente tuvo fe amén aleluya segunda de reyes cuatro seis aleluya vamos a decir en nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo traerme aún otras vasijas y el dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite aleluya gloria a Dios bendito hasta que sobreabunde ese aceite amén gloria a Dios que nuestras vasijas estén llenas amén se invito a mi hermana Elisa amén gloria a Dios que va a entonar ese himno amén que nuestro hermano inspirado lo escribió para la gloria del Señor hermanos y es un himno es un coro que llena el alma amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria al Señor aleluya gloria al Señor y adoramos Jesús y adoramos el monstruo en la presencia de Jesús que de la luz le vasca a tu piel gloria al Señor